Miren por qué hay que tomar siempre las cosas con pinceladas, como se dice. Y miren por qué, a menos de que muchas veces la política parece algo hasta cierto punto farandulero, hay que ser sensible a los pequeños detalles. Inmediatamente se sabe que Francisco Javier García renuncia a la dirección de la campaña de Abel Martínez. Pasó apenas, oigan esto, una, dos o tres horas como mucho, cuando de inmediato se dijo que Danilo Medina iba a asumir como director de campaña. Pero horas después, el mismo Danilo Medina desmiente eso. Yo he dicho en esta plataforma que la relación de Danilo y Abel Martínez no es como se pinta hacia afuera. Una persona muy cercana a Abel Martínez me reveló a mí que en una ocasión se dio una discusión tan letal que Abel Martínez casi se va a los puños con el mismo Danilo Medina. No importa un bledo que salga ahorita Abel en caso de a decir que eso es mentira. Pero ese no es el tema. Miren, el asunto de la dirección de campaña de Abel Martínez y que la misma sea asumida por Danilo no fue un tema baladero. Si bien es cierto que había un enfrentamiento o desacuerdos continuos entre Francisco Javier García y Abel Martínez, cosas que quedan manifiestas en la carta, de la cual vamos a hablar en otro capítulo, también existe, por lo que he dicho, ese desacuerdo continuo con Danilo. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque Danilo sabe que Abel Martínez no es el tipo de perfil que se le va a someter. Sin embargo, miren cómo Abel Martínez, a sabiendas de que en cualquier momento se daba la disolución del binomio Abel Francisco Javier, miren cómo él ya estaba preparando el escenario para atenderle un gancho a Danilo. Pero primero tenemos que recordar lo siguiente. Abel Martínez tiene su candidatura presidencial con un asterisco constante, por lo que ya hemos señalado aquí, la metodología con la cual él fue designado el candidato del PLD. No es una metodología legal. En cualquier momento, dentro del marco jurídico establecido por la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral de celebración de primarias internas, si Juancito Pérez, miembro del PLD, se presenta como candidato, hay que hacer una bendita primaria sí o sí. Y esa es una realidad que no deja dormir a Abel Martínez. Y miren, aquí viene lo interesante. A pesar de los constantes desacuerdos entre Danilo y Abel, solo el expresidente Medina puede garantizar que la candidatura de Abel Martínez permanecerá hasta el día mismo de las elecciones. Haciéndolo breve, esto que acabo de puntualizar es lo que hacía necesario que una vez Francisco Javier García saliera de camino, Danilo Medina fuese el candidato ideal para ser el director de esa campaña. Pero usted dirá, si está un poco enterado, que Gonzalo Castillo tiene una especie de acuerdo con Abel Martínez. Pero ese es el mismo Gonzalo Castillo que ya no quiere emprender ningún proyecto político con Danilo Medina. La pregunta obligada es, ¿y cómo es que Abel Martínez va a comprometer a dos elementos momentáneamente adversos? Gonzalo Castillo que al menos políticamente no quiere saber de Danilo y aún Danilo Medina que desde luego no le perdona a su discípulo que de repente le salte con este acto de rebeldía. ¿Cómo es eso de que ambos van a estar en el mismo barco? Miren ahora mi cara, de no sean ingenuos. Abel Martínez le tendió una trampa a Danilo Medina. Le tendió un gancho con el tema de asumir la dirección de su proyecto. Al asumir la dirección del proyecto, Danilo Medina, no solo como presidente del partido, sino por el hecho de ser la figura de más peso en esa organización, le daba el sello, el sello gomígrafo de candidato legítimo, le daba el aval para Abel continuar tranquilamente. ¿Y cómo Abel Martínez se arriesgó a eso? Danilo, mire, compañero, ahora que no está Francisco Javier, yo dije que era un gancho. Era un gancho porque Abel esperaba que Danilo dijera que sí para obtener lo que ya he citado, el aval del presidente del partido, para garantizar esa candidatura. Pero en esa misma línea, Abel esperaba que Danilo Medina, por la fuerza de gravedad de su condición médica, se viera obligado a sustraerse de manera forzada de su rol de director de campaña, dejando esto como resultado, que la campaña iba a quedar en manos ¿de quién? Bueno, pues del propio candidato, del propio Abel Martínez, que es una de las cosas que señaló Francisco Javier en su carta. Señores, Abel Martínez hizo quizás su más brillante jugada política. Él quería manejar él su campaña. Él sabía que luego de cometer el error de nombrar a una persona con un aval y un señority como el de Francisco Javier, que solo está quizás ligeramente por debajo de este mismo que es Montaz, Danilo Medina, Leonel Fernández, pero esa persona que podía ser una garantía para su campaña, era al mismo tiempo el perfil de un individuo que no le iba a coger raya al candidato Abel Martínez, porque también Francisco Javier para su foro interno ve a Abel Martínez como el muchacho que quiere ser presidente. Pero no hay problema. Francisco Javier como un hombre pragmático no tiene inconvenientes con eso. Puede ser que se le dé el tiro a Abel Martínez y llega a ser presidente. Vamos a darle. Pero ¿qué ocurre cuando Francisco Javier, trabajando de tú a tú con Abel Martínez, conoce la naturaleza, el comportamiento de ese candidato? Y ahí comienzan los problemas. Llega un punto en el cual Abel entiende que Francisco Javier García nunca se va a comportar como su empleado y ya él también, a mente que Francisco Javier tomó su decisión, él también quería salir de él. Pero entonces, analizando las circunstancias de su candidatura, se da cuenta que él necesita como director de campaña a una persona que tenga un peso, un aval, un señority, que diga, no, pulano, el director de campaña. Y es ahí entonces donde surge el nombre de Danilo Medina. Pero con el asterisco positivo, si cabe la expresión, de que, bueno, él está enfermo. Si yo coloco a Danilo apostando a que en algún punto la enfermedad lo haga sustraerse del proceso, yo voy a ganar dos cosas. La legitimidad de mi campaña, porque Danilo Medina es el director de la misma, pero en el momento que por un asunto médico él tenga que salir de ruedo, yo me quedo con la misma en las manos. Esa era la jugada de Abel Martínez. Sí, se dio una propuesta y si se quiere hasta Danilo lo confirmó. le propusieron que él dirigiera la campaña. Yo diría que Danilo se la llevó, captó la seña y dijo, no, 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 deje eso, compañero. Un asunto médico, el mismo asunto médico que el mismísimo Abel Martínez esperaba que obrara en su favor para que Danilo saliera de ruedo y le deje la campaña en sus manos a él. Que es al final del día lo que Abel Martínez quiere, controlar él su propia campaña. Y que si tiene un director de la misma, no sea más que un muchacho demandado. En síntesis, lo que acabamos de explicar es el gancho, la trampa que se esconde detrás de la propuesta de que Danilo Medina asuma la dirección de la campaña presidencial de Abel Martínez. Que con toda seguridad hay que reconocer en Danilo a un estratega que de seguro supo descifrar cuál era la vuelta. Y como se dice un buen dominicano, no cayó en esa. Y una frase más vulgar aún, no se la bebió. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Super Lotedón, Super Lotedón, necesito ayuda. Viene el Día de las Madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Super Lotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Danilo. Pero con respeto. Con respeto. Danilo Medina regresó a la República Dominicana. parece que comió mucha pizza, mucho hot dog, mucha hamburguesa porque se ve gordito. Está muy gordito. Bueno, la pregunta sería, Danilo Medina está gordito, aumentó de peso o está inflamado o está hinchado por medicamentos. porque como todos ustedes saben, el expresidente de la República padece de un cáncer y ha estado atendiéndose en los Estados Unidos. Cuando un paciente con esta enfermedad está recibiendo radioterapias, quimioterapias, etcétera, etcétera, que normalmente son cortisoides, que son medicamentos que inflaman y que hinchan el cuerpo. Entonces, vi ahí que algunos medios están diciendo que Danilo Medina regresó como nunca, sano, que ya está cruzando ya prácticamente esa etapa tan grave del cáncer. Pero yo lo vi, yo lo vi en varias fotos que publicó el listín diario y yo de repente pensé que era otra persona, Maracayo. Sí, no, es que... ¿Tú te acuerdas cuando de repente desapareció Luis Miguel, ¿te acuerdas? Y de repente apareció y que... ¿Cuáles eran los rumores? No, pero ese no es Luis Miguel. Se ve diferente. O sea, si te no, y buscaron un doble y etcétera. Y todavía se sigue creyendo la leyenda urbana de que ese que está ahora mismo no es Luis Miguel, que Luis Miguel se murió en un accidente en un carro y que le han hecho de alguna manera estudios de Oz, de CARE y demás y finalmente dicen que no es Luis Miguel. Así me pasó a mí con el expresidente Danilo Medina. Parece que hasta se injertó cabello. Tiene un cabello que tú le llegas a hacer. Mira la foto, mira la foto. No, pero yo vi la foto y lo que más me llamó la atención fue la ausencia del bigote y cómo esto le da un rostro totalmente diferente. Pero espérate, pero y tú nomás es que tú no lo viste gordo o hinchado, sumamente hinchado o gordo. Sí, hasta sin arrugas o no sé si le pusieron Photoshop en el listín diario, pero tiene más cabello, no tiene tantos. Regrésate hace unos meses aquí, aquí esto ya de más de sesenta y pico ya casi setenta años debe tener. Aquí se le colgaba. Esto de aquí. ¿Qué te enseñó? ¿Se hizo cirugía? entonces a lo mejor aprovechó que estaba en Miami y se hizo un retoque porque se ve completamente distinto. y se hizo un retoque 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 Gracias por ver el video